Hola a todas y todos, como pueden ver el día de hoy les voy a compartir como pueden realizar este maquillaje super colorido, el cual está inspirado en los colores del atardecer cuando el clima es más cálido. Mis cejas ya están maquilladas y para darles más definición voy a marcar la parte inferior con un lápiz blanco que me va a servir a su vez como iluminador. Con una brocha plana voy a tomar un corrector del mismo color de mi piel, con este corrector voy a difuminar muy bien la línea blanca que tracé antes, así no se va a ver tan fuerte y va a ser una iluminación mucho más natural. Con el dedo anular voy a aplicar ese mismo corrector sobre los párpados creando una base de color homogénea, lo que me va a ayudar a prepararlos para la aplicación de las sombras. Con un polvo suelto y una brocha redonda que sea muy flexible, muy livianita, voy a sellar ese corrector. De esta manera las sombras se van a difuminar mucho más fácil que si lo hiciéramos sobre un producto cremoso. Como primer color de transición voy a utilizar esta sombra amarilla que me va a ayudar a darle mucha calidez a la parte de la cuenca. Con una brocha redonda la voy a aplicar encima del pliegue de mi párpado y poco a poco la voy a difuminar hacia el hueso de la ceja. La sombra de transición es un color intermedio entre el color del párpado móvil y el del hueso de la ceja, por lo que hace que la difuminación de estos dos colores sea mucho más fácil. Con esta sombra anaranjada voy a construir aún más ese tono de transición y lo voy a aplicar con la misma brocha con la que apliqué la sombra amarilla. Voy a aplicar esta sombra desde el pliegue de mi párpado difuminándolo hacia el hueso de la ceja. Con la misma brocha con la que sellé el corrector sin tomar más producto voy a difuminar la parte externa de esa sombra anaranjada para que no tenga un borde muy marcado. Ahora con una brocha plana un poco flexible voy a tomar esta sombra fucsia y la voy a aplicar directamente en el pliegue de mi párpado. Como esta sombra es de un color que es muy intimidante la vamos a construir de a pocos para así tener mayor control sobre la cantidad de pigmento que vamos a aplicar. Primero la aplico con la brocha plana y con esta la difumine un poco y luego con la brocha redonda con la que apliqué el color naranja voy a difuminarla para que estos dos colores se empiecen a mezclar entre sí. De nuevo con la brocha plana voy a aplicar otro poquito de sombra para así ir aumentando el color y la pigmentación o la saturación como lo entiendan. Con un poco más de sombra anaranjada voy a difuminar esa sombra fucsia para que así se mezclen muy bien y no se pierda ninguno de los dos colores. De la misma paleta voy a tomar ahora este color morado y lo voy a aplicar con una brocha plana, esta es un poquito más rígida lo cual me va a permitir compactar mejor el color sobre el párpado móvil. Y otra vez voy a tomar la brocha con la que apliqué el color fucsia y voy a difuminar el morado con el fucsia para que así tenga como una gradiente y no se vean líneas muy marcadas entre cada color. Con una brocha bastante pequeña voy a tomar este corrector amarillo y lo voy a aplicar sobre el lagrimal utilizándolo como base para la sombra amarilla. De esta manera la sombra va a tener una base a la cual adherirse y va a quedar mucho más pigmentada. Voy a usar la misma brocha ya que es bastante detallada y al ser planita me permite compactar muy bien el color. Voy a cargar muy bien la brocha de producto y a toquecitos lo voy a aplicar sobre la base que ya hice con el corrector. Ahora con este delineador azul y con una brocha delgada muy pequeñita voy a hacer una línea de gato o un delineado super marcado. Primero trazo la parte externa del delineado y cambio de herramientas porque con la varita del delineador no me es posible como separar bien las pestañas y termino manchándolas siempre. Con una toallita húmeda voy a limpiar el corte externo de ese delineado y voy a darle algunos segundos para que se seque antes de hacer una segunda capa para que así el color azul quede mucho más vibrante. Siempre hago mi delineado con los ojos abiertos para que en la parte de la cuenca donde tengo un poco de caída las líneas coincidan perfectamente. Ahora que maquillé el resto de mi rostro voy a terminar la parte inferior de las pestañas replicando lo mismo que hice en la parte superior. Voy a aplicar un lápiz azul oscuro en la parte inferior de las pestañas para conectar el azul del delineado y que todo tenga como más coherencia y que combine mejor la parte superior con la parte inferior. Para darle mucho más expresión y luminosidad a los ojos voy a aplicar en la línea de agua un lápiz de color claro. Pueden terminar este maquillaje simplemente con un poco de pestañina pero yo voy a aplicar unas pestañas postizas para darle un poquito más de drama. Primero coloco las pestañas en el centro del párpado pegándolo muy bien a la línea de las pestañas y voy a comenzar a fijar las esquinas, primero la externa y después la interna. Una vez están fijas las pestañas lo que hago con mis dedos es pellizcar un poquito como las pestañas falsas con las reales para que así se difuminen mucho mejor y no se vea donde está cada cual. Para terminar este look voy a maquillar mis labios, primero voy a delinearlos con el color rosa viejo de Vogue y luego los voy a rellenar con el labial también de Vogue de la línea colorisimo en el color ámbar. Este es el resultado final, espero les haya gustado esta propuesta diferente de maquillaje y se atrevan a utilizar un poquito más de color. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para ver muchos más tutoriales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!